Ahora vamos a ver lo que es el artículo indefinido, ¿sale? En la clase pasada hablamos sobre el artículo definido que se utiliza la partícula IN, que aunque tenga muchos usos esta partícula, usamos una de ellas y hablamos de ella para definirlo o para usarlo como un artículo definido, ¿sí? En este caso, ahorita vamos a hablar sobre el artículo indefinido. En español podemos identificar el artículo indefinido como un, una, unas, unos. Así nosotros podemos identificar el artículo indefinido en español. Algo similar vamos a hacer en la lengua náhuatl. Vamos a partir de lo que es la forma clásica en la cual podemos identificar al artículo indefinido y vamos también a ejemplificar cómo se utiliza de manera moderna en las variantes que podríamos ahora tener contacto en la actualidad. Aquí tenemos el ejemplo del artículo definido. Tenemos tres palabras que con esto espero quede claro cómo vamos a utilizar el artículo indefinido y cómo vamos a, en este sentido, a definirlo. Tenemos IN SHOCHIC. IN SHOCHIC. IN SHOCHIC. Aquí dijimos que cuando tenemos el artículo definido o la partícula IN antes del sustantivo, en este caso, se encuentra antes del sustantivo, se va a interpretar como un artículo definido, ya sea como LA o EL o LAS o LOS. En este caso, si decimos o traducimos IN SHOCHIC, aquí podemos decir que IN se traduce como LA. ¿Por qué? Porque SHOCHIC es FLOR. IN SHOCHIC. LA FLOR. Y es algo que hemos comentado en la clase pasada, ¿no? IN MASAT. Aquí también tenemos nuevamente el artículo IN y está antes del sustantivo. IN, entonces, cuando está antes del sustantivo, se puede interpretar como un artículo definido, ya sea EL, LA, LAS o LOS. En este caso, se puede traducir como EL, porque tenemos que MASAT se significa venado. Y bueno, podemos interpretar como EL venado. IN MASAT, EL venado. IN CALI, aquí IN trabaja como LA, porque CALI es CASA. IN CALI, la CASA. IN MASAT, el venado. IN SHOCHIC, la FLOR. ¿Quedó claro hasta aquí? Espero que sí. Como estamos utilizando el artículo o la partícula IN como un artículo definido, el cual ejemplifica o asemeja al uso de LA, EL, LAS o LOS en NAHUAT. Esto lo vimos en la clase pasada. Ahora, ¿qué pasa con el artículo indefinido? ¿Cómo podemos traducir en NAHUAT para hacer referencia a UN, UNA, UNAS o UNOS? Una de las reglas clásicas que nos vamos a enfrentar en la lengua NAHUAT para poder distinguir este estilo de artículo indefinido, o sea, UN, UNA, UNAS o UNOS, dice que cuando se omite lo que es la partícula IN, se interpreta como si estuviéramos usando un indefinido en el NAHUAT clásico. Por ejemplo, si yo tengo aquí INSOCHIT, aquí estoy utilizando IN, por eso es importante en el clásico utilizar el artículo IN o la partícula IN antes de un sustantivo, porque si no se usa y nos encontramos una palabra, un sustantivo, sin la partícula IN, es como si dijera SOCHIT, como pueden ver no tenemos IN, es como si dijera una flor, en este caso. Si no tiene la partícula IN antes del sustantivo, aquí se omitió IN, no tenemos IN, al omitirse esta partícula IN antes del sustantivo, se interpreta como un artículo indefinido, es decir, UN, UNA, UNOS o UNAS. Por eso, acá no tenemos artículo, se omitió, por ende, SOCHIT de manera clásica se puede interpretar como una flor. Al igual que si no hay artículo o partícula IN en el sustantivo plural, pasa igual. Si nada más encontramos SOCHIME a la vez de IN SOCHIME, se interpreta como decir UNAS FLORES. Por eso, una de las características principales del clásico es que siempre un sustantivo, por lo general, va a estar acompañado de la partícula IN para evitar confusiones de este estilo. IN SOCHIT, la flor, SOCHIT, una flor, SOCHIME, unas flores. Sin artículo IN es de esta manera, no se interpreta como un artículo indefinido. Lo mismo pasa con las siguientes palabras. IN MASAT, el venado, aquí se omite el artículo IN, entonces aquí MASAT por sí solo se puede interpretar como un venado. Esto en cuestión, pues, singular. Plural, MASATIN, pues, igual no tenemos artículo IN, sería unos venados. Unos venados. ¿Ok? Si tuviéramos IN antes del sustantivo, si aquí estuviera IN, bueno, pues, su interpretación sería los venados. Pero en este caso, si lo hemos quitado, lo omitimos, no hay IN, bueno, pues, se interpretaría como unos venados. IN CALI pasa exactamente lo mismo. Si tú ya estás haciendo este ejercicio, posiblemente ya lo vamos comprendiendo mejor. IN CALI, la casa. CALI, no tenemos artículo, no tenemos la partícula IN, entonces es una casa. CALME, en plural, tenemos que es unas casas. ¿Sale? Esto es de la manera clásica. En resumen, de la parte clásica, repito, utilizamos lo que es IN para definir la palabra. Cuando se omite IN en el sustantivo, antes del sustantivo, se interpreta como un artículo indefinido, el cual se traduce como UN, UNA, UNAS o UNOS. Esto hablando del náhuatl clásico. En el náhuatl moderno tenemos otro estilo que, pues, se asemeja ya a una prestación del español. De hecho, ya es más usado hoy en día en el náhuatl moderno. Este estilo de características para distinguir entre un artículo definido, que es el IN, o un artículo indefinido, que es UNA, UNA, UNOS y UNAS, se encuentra más en lo que es el náhuatl literario y en el náhuatl clásico. Es decir, en el náhuatl que está en poemas o en escritos, en cuentos, que podemos y que vamos también aquí dentro de las clases, vamos a estar consultando. Pero ahora, ¿cómo se utiliza en el náhuatl moderno? ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias que tenemos en el náhuatl moderno? Vamos a verlo. Bueno, en el náhuatl moderno, voy a borrar esto de aquí, que no nos interesa ahorita lo que es en español, porque ahora en el náhuatl moderno tenemos que podemos usar un numeral, es decir, un número para poder interpretar y usar un artículo indefinido. ¿Cuál es el numeral? ¿Cuál es el número que podemos utilizar en el náhuatl moderno? Pues, el número 1. Es decir, en el náhuatl moderno podemos utilizar lo que es se para decir uno o una y en plural podemos utilizar seme para decir unas o unos. Es decir, si aquí tenemos insóchit que es la flor, aquí para decir unas flores o una flor más bien, una flor podemos decir se xóchit que sería una flor. Esto en el náhuatl moderno, se xóchit. Algunos pues autores incluso maestros mencionan que esta estructura del náhuatl de esta manera para interpretar un artículo indefinido ya es una prestación completamente del español. Pero variantes modernas lo utilizan. ya lo utilizan de esa manera para decir una flor sesóchit. Unas flores, aquí tenemos el plural seme que sería seme seme xochime 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 que sería unas flores. Ya lo utilizamos de esa manera en el náhuatl moderno. Náhuatl clásico in xochit 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 xochime náhuatl moderno in xochit la flor sesóchit una flor seme xochime unas flores se utiliza de esa manera in mazatl el venado para decir un venado nuevamente pues tenemos el numeral se que es uno pues así se utiliza un venado semazatl semazatl un venado en náhuatl moderno venados seme seme mazatin seme ma sa tin entonces así se utiliza de esta manera se seme de manera singular el se para decir uno o una o un seme de manera plural para decir unos y unas lo mismo pasaría aquí con cali igual borro esta parte que es lo que vimos hace un momento tenemos entonces que en este caso para decir in cali la casa una casa modernamente podemos decir se cali se cali unas unas casas podemos decir seme seguramente tú ya lo estás haciendo por ti mismo o misma seme calme seme calme y de esta manera tenemos el uso del artículo indefinido en náhuatl recuerda distinguir entre el uso clásico y el uso moderno que se pueden aplicar en las distintas variantes en la actualidad si bueno repito in sochit tenemos el artículo definido sin el artículo si el sustantivo no tiene la partícula in antes de la manera clásica se interpreta como una forma indefinida modernamente ya tenemos el uso del se y el seme respectivamente de acuerdo muy bien esta fue la clase de este momento del día de hoy espero haya quedado claro si tienes alguna duda por favor comunícate conmigo si hay algún ejercicio que debas de hacer hazlo descárgalo imprímelo hazlo y mándalo para que te lo pueda revisar y lo podamos corregir si es necesario nos estamos viendo en la próxima lección chau Gracias.